Quita esa música por favor. El primero en la lista de los críptidos es que el pi, este caballo acuático de la mitología celta, tiene carácter maligno y se puede transformar en una hermosa doncella o en un corcel blanco o azabache. Aquí en lo monte intentará llevarlo al fondo del lago más cercano. El segundo de la lista de los críptidos es Ibagón, proveniente de las leyendas japonesas, este críptido mitad hombre mitad gorila, cuenta con una gran fuerza, capaz de matar a un hombre con un solo golpe. El tercer críptido es Aka, Algoi, Koroi, o el gusano de la muerte, se cree que habita en el desierto de Gobi, entre el norte de China y el sur de Mongolia. Para defenderse rocía un letal ácido. Fue visto por primera vez en 1926, y se calcula que mide entre 90 y 120 centímetros. El cuarto de esta lista es Mangua. Desde 1900 este enorme felino gris, con rayas parecidas a las del tigre ha sido visto, en Tanzania. Se cree que devora hombres, y que en 1922 mató a varios en una aldea. El quinto críptido es Bunjip, esta bestia cambia de forma, y habita en cienagas, ríos y pantanos de Australia. Las descripciones difieren, pero coinciden en que se trata de una criatura horripilante. El sexto de la lista es, Chan, parece una ballena de 6 metros, vive en el volcán extinto Tayacoa, de Santiago, en Guanajuato. Cada septiembre, los pobladores acuden a la cima, para ofrecerle los primeros frutos de la cosecha, a cambio de protección. El séptimo es, Kongamato, este reptil con alas de murciélago, tiene un largo pico con dientes afilados como de sierra. El monstruo volador ha sido detectado en Zambia, y Zimbabue. El octavo críptido es, el oso Nandi, es parecido a una hiena del tamaño de un león, pero con cabeza de oso y enormes colmillos, se han localizado huellas atribuibles a este fiero animal nocturno. El noveno de esta lista es, el diablo de Jersey, para algunos es una especie de demonio, otros lo ven como un mamífero capaz de hervirse en dos patas. Tiene alas, cabeza de caballo, y cuernos. El décimo críptido es, Tatzelwarum, o dragón de los Alpes. Desde el siglo XV se reportan encuentros con este ser parecido a un gusano con garras. Tiene solo dos patas delanteras, grandes ojos similares a los de un gato, y escamas. El onceavo críptido es, el elefante pigmeo, mucho se ha especulado sobre él. Este paquidermo vive en las selvas africanas, pero la comunidad científica se niega a validarlo como especie aparte. Fue descrito en 1906 por el alemán Theodore Noack. Y el último de los críptidos es, Kakundakari, también conocido como, Agogwe, es un pequeño homínido de los bosques de África Oriental. Mide entre 1 y 1 metro 70 centímetros, y sus brazos son demasiado largos en comparación con su cuerpo. Bien hasta aquí la lista de los críptidos. Espera un momento. ¿Tú también pareces un críptido? Nos vemos hasta el próximo video, no te olvides de poner like.